qué tal mi gente cómo están bienvenidos a mi canal están con walter lara dj la bestia bueno mi gente pues en esta ocasión les traemos este videito que se trata de este aparatito este transmisor y recibidor de hdmi para mandar señal de una computadora a una televisión o a un proyector ahorita lo vamos a abrir para mostrárselos este este aparato dice que tiene alcance de 30 metros que vienen siendo 90 pies 30 metros ese es el alcance que tienes o es suficiente para mandar señal de lejos pues lo suficiente lejos miren así es como viene en esta cajita así como lo ven ahí ahí vienen los dos el recibidor y transmisor lo vamos a sacar de acá y miren aquí está estos no dice cuál es el transmisor ni cuál es el recibidor o sea que cualquiera cualquiera de los dos puedes usar para para la computadora o para la televisión no no importa cuál conectes en cuál la señal o la señal se va a transmitir eso eso está muy bien me gustó porque no tienes que andar buscando o a ver cuál es el que va a la televisión o a ver cuál es el que va a la computadora y aquí trae su su entrada iren para para la corriente como las televisiones traen una entrada para usb ustedes tienen que conectar este cable que es el que le pasa corriente a este en la televisión trae una entrada de usb aquí trae el cable que es de usb a micro este es el usb y de la otra punta es micro que es el que entra acá en este aparatito este es el que va metido el que va metido a caer y allí allí así queda metido y este otra punta se va conectado a la entrada de usb y acá miren le quitan esta esta tapadera aquí viene tapado en la entrada del hdmi ahí está ahí está así vienen tapado tenemos el otro y cada uno trae su cada uno trae su cable para pasarle la corriente aunque si lo conectas a la computadora no ocupa el cable de la corriente eso trae los dos cables es por si acaso llega a ocupar corriente de 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 como se dice pues en caso que ocupe corriente de la computadora pero como les digo yo ya la conecte y no esté y no ocupa la corriente en la computadora eso es nomás se conecta a la computadora conectas uno a la computadora el otro de la televisión en el de la televisión si ocupa conectarle el cable de la corriente ok eso nomás se conecta no tienes que trae trae este botón aquí para pucharle pero no ocupas a puchárselo solamente es esto es plug and play conéctalo y toca entonces nomás lo van a conectar a la computadora conectarlo a la televisión y esperan un ratito y sólo entra la señal también viene con este cable que me gustó mucho esta esta opción que es es una extensión de hdmi porque digamos que si lo vas a conectar en tu computadora y a veces a un lado así como en mi computadora a un lado donde está la entrada de hdmi tengo una entrada para un usb pero este aparato bloquea uno de esos usb cuando lo conecto a la computadora esto de acá ocupa espacio para el usb para el usb la entrada entonces si tengo esta extensión que esto está más angosto de acá está más reducido entonces miren cómo se ve la diferencia entonces puedo tener el espacio para usar ese usb no me bloquea por eso me gustó esta extensión muy buena opción que no que nos dieron con esto verdad vamos a guardar esto porque no lo ocupamos ahorita y les voy a mostrar cómo lo vamos a conectar solamente voy a dejar este con el cable y esto lo vamos a conectar a la computadora bueno mi gente pues miren aquí tenemos los dos aparatos vamos a conectar este acá en la computadora como les dije podía podemos conectar cualquiera de los dos porque ninguno dice tv ni el otro dice recibidor nada ni transmisor ni recibidor ok ya tenemos conectado eso ahí miren la computadora ya lo detectó porque como que se la pantalla a parpadeó y pues eso quiere decir que ya ya lo detectó entonces ahora vamos a ir a la televisión a conectar este que va con el cable ya tenemos la televisión prendida ok ahora venimos acá a la parte de acá atrás donde se encuentra la entrada de de hdmi lo vamos a conectar ahí donde dice el 1 el de arriba le dice 1 y este va a ir acá y ahí ya está ya está conectado pero si miramos en la televisión ahí no aparece nada verdad entonces hasta que ya le conectamos el h el perdón el usb el cable usb que es el que le manda la corriente ahí está ahí está y ahora nos tiene que aparecer algo aquí nomás es de esperar a ver ahí como que se apagó lo que estaba apareciendo miren así les va a aparecer cuando lo conecten miren nomás esperamos ahí dice miren conectar y tocar plug and play y es lo que está haciendo miren solo se espera un momentito ahí y ya la imagen tiene que aparecer miren ya ven no tienen que escucharle ningún botón ni nada solamente es todo y así es como le mandas la señal de tu computadora a la televisión y aquí lo estamos haciendo de forma inalámbrica de modo inalámbrico si ustedes no tienen si ustedes no tienen este aparatito también lo pueden hacer con el cable hdmi viene siendo lo mismo y bueno miren pues se me estaba olvidando decirles el precio de este aparatito este aparatito cuesta 129 dólares más impuestos con los impuestos aquí en california pues viene costando 140 dólares ya con impuestos ese es el precio que yo pagué 140 dólares aquí en california y también déjenme mostrarles algo miren como ustedes pueden ver acá en esta parte de acá están los iconos verdad y si ustedes miran allá en la televisión aparece lo mismo entonces esta pantalla se llama aquí duplicada está duplicada si ustedes quieren extenderla solamente que estos iconos no aparezcan en la otra pantalla de la manera que lo vamos a hacer es que nos vamos acá y aquí donde dice display aquí donde dice display le hacemos clic y nos va a aparecer esta ventana y nos vamos acá aquí al lado derecho donde dice duplicate duplicate quiere decir duplicado que está duplicado entonces le vamos a hacer clic ahí y en la siguiente opción que nos muestra abajo donde dice extend extender esta pantalla le hacemos clic y le vamos a hacer clic ahí y miren allí hizo un movimiento dice que si queremos mantenerlo aquí donde dice keep changes quiere decir mantener el cambio y le hacemos clic mantener el cambio y miren como ya hicimos el cambio allá en aquella pantalla ya no nos aparecen los iconos a la derecha ok así es como extiendes la pantalla esto es en caso que quieras digamos que estás tocando un vídeo acá y quieres mandarlo nomás ese vídeo lo quieres mandar a la otra pantalla entonces podríamos agarrar esa pantalla así y miren lo voy a lo voy a lo arrastramos acá para la derecha lo arrastramos y nos aparece allá en aquella aparece esa pantalla entonces lo voy a soltar ahí y miren ahí está aquí ya no tenemos esa pantalla ahora la tenemos allá y si la queremos agrandar ahí pues ya nomás la agrandamos y nos aparece allá en la pantalla completa ok si fuera un vídeo sería igualito nomás mandar el vídeo arrastrarlo para allá eso si estás tocando con por decir si estás tocando con windows media player con el programa que ya trae integrado el programa que ya trae integrado la computadora pero si tú eres dj en otro vídeo les voy a mostrar cómo mandar la pantalla de tu programa de virtual dj o cualquier otro programa pero el que yo uso es virtual dj les voy a mostrar cómo mandar la imagen a esa pantalla ok pues así es como mandas la imagen para allá mi gente como como extender el display como extender la pantalla y así es como le mandamos la imagen a una televisión desde la computadora en este en este momento lo estamos haciendo de forma inalámbrica con estos aparatos pero si no tienes esos aparatos puedes usar el cable hdmi bueno bien pues hasta aquí llegamos con este vídeo espero que les haya gustado si les gustó denle like y para los que no se han suscrito a mi canal suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo